Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi ya es historia y ahora toca mirar hacia el futuro. Eso sí, el nuevo estadio del Barcelona debe llamarse Estadio Lionel Messi. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el tema de hoy. El objetivo de Jean Laporta es fichar a Haaland en este mismo mes de agosto. Sobre todo con la salida de Lionel Messi. Y para ello ya tiene la hoja de ruta para cerrar el fichaje del super delantero noruego. Nuevos patrocinadores, rebajar la masa salarial de los capitanes y vender a Filipe Coutinho. Y así quedará el brutal once titular del Barcelona con el fichaje de Erling Braut Haaland. Ter Stegen en la portería, acompañado de Eric García y Araujo como pareja de centrales. Emerson Royal en el lateral derecho y en el lateral izquierdo estará Jordi Alba. Pivote defensivo estará Frinke de Jong, acompañado de Yusuf Demir y Pedri en el centro del campo. Y en la delantera estará Antoine Griezmann, Memphis Depay y en la punta el super delantero noruego Erling Braut Haaland. Pese a la salida de Messi, sinceramente pienso que el Barcelona con este equipazo puede ganar perfectamente la Champions League. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.